Hola amigos, mi nombre es Francisco Márquez y tengo a cargo la dirección de Bitdefender en el Perú. Hablemos un poco sobre seguridad y es lo que más nos preocupa a todos nosotros en casa, como profesionales, en nuestras empresas. La seguridad de nuestros datos, la seguridad de nuestras negociaciones electrónicas, en realidad todo aquello que pone en riesgo nuestros negocios y nuestra vida misma a través del uso de internet que es la plataforma actual. Bien, Bitdefender. Bitdefender nace justamente para cubrir este gran aspecto de la protección, de la protección de los datos, de la protección de la información que es el activo más importante para nosotros. Bitdefender tiene al momento más de 9 años en el mercado mundial. Estamos hablando que se ha desarrollado en más de 18 idiomas, más de 200 países comercializan nuestras soluciones a lo largo y ancho del mundo. Más de 40 millones de clientes satisfechos son partícipes de esta protección en sus computadoras. Pero la protección tiene que ser y tiene que establecerse bajo dos puntos muy importantes. Cuando un cliente quiere protección para su PC, lo que necesita es un alto nivel de detección. Bitdefender cuenta con ello, tiene los niveles más altos de detección y certificados mundialmente por laboratorios especializados. No solamente eso. Si tenemos un alto nivel de detección, ¿qué nos preocupa adicionalmente? Que esta protección nos ponga lenta a nuestras computadoras y simplemente nos deje sin operar o ponga muy lenta a nuestras máquinas. El rendimiento es fundamental. Bitdefender está en este momento reconocido como el producto de más alto rendimiento y mínimo impacto en las computadoras. En términos fáciles podemos decir, las máquinas no se ponen lentas cuando Bitdefender las está protegiendo de manera total. Esto nos lleva a que seamos en estos momentos líderes entre los 10 productos más importantes del mundo en seguridad. Bitdefender se preocupa de todo esto y gracias a ello tiene la confianza de nuestros principales clientes, proveedores de tecnología y empresas del medio. Bien, nosotros mantenemos dos líneas de productos. La línea de productos de consumo que está dirigida hacia usuarios domésticos, profesionales, microempresarios y la línea corporativa que está orientada a todo tipo de empresas que tienen una red informática mediana o grande. ¿Ok? Esto da la confianza y seguridad que podemos laborar, que podemos trabajar de manera natural sin que amenazas como son virus, los programas de espías que sustraen información, el correo no deseado que nos llega a cada momento, a cada momento y realmente nos pone hasta en riesgo todas nuestras transacciones que nosotros realizamos en la comunicación con nuestros clientes y proveedores. Tenemos muchos problemas a veces cuando utilizamos este tipo de memorias que se denominan memorias de uso de transmisión de datos como son los USB. Bitdefender protege la incursión de cualquier amenaza o virus cuando uno coloca este tipo de productos. Más aún, tenemos en el producto de entrada que es antivirus 2009, el que se ajusta a la mayoría de clientes que tiene una computadora en casa y que tiene una protección total de amenazas. El segundo punto o el segundo producto que está dentro de la línea de este tipo de soluciones es Internet Security. Internet Security está orientado a aquellos clientes que tienen mucho uso de Internet, por ejemplo, que quieren protegerse de transacciones electrónicas y vayan a sustraer sus cuentas bancarias, quieren blindar su información para que no pueda ser vista por otras personas, necesitan, si tienen amigos de casa, establecer un control parental de tal manera que páginas de carácter inapropiado, como son sexo, violencia, prostitución, drogas, no puedan ser accedidas por niños o adolescentes en casa. Bitdefender protege y bloquea todo este tipo de información de manera totalmente automática a través de nuestras soluciones de Internet Security. Más aún, profesionales independientes, profesionales de microempresas, que tienen y resguardan la información importante y sensible para sus empresas necesitan que esta información periódicamente sea guardada en dispositivos externos. Bitdefender se preocupa de ello de manera automática en un sistema de copia de resguardo que salva esta información. Y si por alguna razón la computadora se nos perdió, se malogró o se dañó, pues la información que es el activo más importante de la empresa no ha sido dañada. Esto nos lleva a tener los máximos niveles de seguridad. Bitdefender no es un antivirus. Bitdefender es una nueva generación de soluciones de seguridad y está justamente para entrar en el mercado peruano con precios excelentes. Es uno de los puntos que más nos preocupó cuando decimos, oye, queremos que el Perú, que queremos que nosotros tengamos la mejor solución en casa, la mejor solución en nuestros negocios de protección. Ok, pero a veces la mejor solución nos lleva a que tenga precios costosos. Bitdefender no es una solución costosa, es una solución orientada al mercado peruano, a nuestros bolsillos. Cuenten con ello, porque si nos preocupamos en mantener lo que es el software original, tenemos que trabajar con precios muy de acorde a lo que nosotros mantenemos y manejamos. Bitdefender ha manejado esta variable y a través de nuestros distribuidores a nivel nacional.